La intención es un poco generar una conciencia dentro de la propia universidad y también con influencia por fuera de la universidad, queriendo cambiar una realidad productiva de la región. Nosotros creemos que hemos declamado mucho la idea de que se debe hacer un cambio sobre el sistema productivo de Río Cuarto y su zona, sobre el Gran Río Cuarto sobre todo, pero en realidad la universidad nunca se ha comprometido formalmente en tener un espacio desde el cual comenzar a trabajar sobre esas políticas, no solamente desde el punto de vista interno de la universidad, sino de su vinculación con el medio y su relación con el medio. Entonces estamos pensando que este centro tiene esa función, esa idea, esa posibilidad de que solamente afecte la cultura emprendedora y con la cultura emprendedora nosotros creemos que vamos a cambiar el sistema productivo del Gran Río Cuarto. Hay muchos proyectos en los cuales nosotros participamos con distintas organizaciones, con el Estado municipal de las tres localidades que forman el Gran Río Cuarto para definir la política, por ejemplo, sobre el sector productivo. Hacemos formación, hemos incorporado a la universidad como incubadora de empresas para lo que se refiere a apoyos a proyectos, después en el tema de seguimiento de los proyectos, la posibilidad de que se puedan rendir esos proyectos. Hemos armado una mesa TIC en donde en esa mesa la idea es favorecer un sector determinado, entendiendo que ese sector puede dinamizar la producción de Río Cuarto y su zona. O sea, todas acciones que tengan que ver con que nuestros estudiantes cuando salgan a la universidad tengan también un horizonte, por lo menos planteado desde la universidad y que ellos hayan formado parte también de esa decisión, porque la idea de este centro es que sean mancomunadas las decisiones, que estén todos, que no falte nadie, que pueden ser discutidas todas las acciones y que a su vez impacten en lo académico.